Experiencias cercanas a la muerte de Shandik T. Descripción de las experiencias. He tenido varias experiencias cercanas a la muerte de las que paso a relatar 3. 1. Primera experiencia. La experiencia cercana a la muerte extracorporal. En algún momento entre los 5 y los 7 años, morí. Me estrangularon y la mujer fue demasiado lejos en su ataque de rabia. Me llevaron al hospital porque no respondía. Me conectaron a todo tipo de máquinas. El médico estaba furioso, diciendo que me habían maltratado y matado. Me hizo un electroencefalograma para tratar de demostrar que tenía un trauma cerebral causado por el estrangulamiento. Tomaron medidas extraordinarias y consiguieron que mi corazón volviera a latir. Sin embargo, como permanecía inconsciente, el médico discutió con mis padres adoptivos para que me quitaran el apoyo vital porque estaba en muerte cerebral. Luego me quedé sin vida y me declararon muerta. Mientras me hallaba junto a mi cuerpo, estaba observando todo esto que sucedía. Me sentía muy imparcial, con una inclinación hacia el alivio. Mi sufrimiento al lado de esta gente había sido catastrófico. Por ejemplo, me vi obligada a comer comida para perros del suelo. Me introdujeron un rizador caliente en mis partes. Fui violada tan severamente que mi útero tenía un 75% de tejido cicatricial a la edad de 8 años. Hubo muchos más episodios de abuso severo, pero esto es suficiente para preparar el escenario para la experiencia cercana a la muerte. Mientras estaba junto a mi cuerpo, me sentí aliviada de que el sufrimiento hubiera terminado. Me di cuenta de la presencia de un ser de luz de pie a mi lado. El ser me dijo, síguelos. Me volví para ver a los padres adoptivos y al médico salir de la habitación. Seguí su estela. Bajamos por un pasillo y atravesamos un conjunto de puertas dobles cerradas que se abrían y cerraban detrás de nosotros. Bajamos por otro pasillo y doblamos una esquina hacia otro conjunto de puertas dobles similares. Continuaron a lo largo de otro pasillo para detenerse en una oficina, justo antes de otro par de puertas dobles. Entraron, y el médico y los padres adoptivos comenzaron a discutir. El ser me dijo, recuerda exactamente lo que están diciendo. Así lo hice, y luego reproduje esta conversación palabra por palabra a los involucrados en ella. Mientras continuaban su discusión, el ser se volvió hacia mí y me preguntó, ¿Estás lista para partir? ¿Qué eres? Le pregunté. ¿No lo sabes? No. Me pregunté por qué esperaría que yo hiciera una pregunta cuya respuesta ya sabía. Como persona autista, era, y a menudo sigo siendo, una persona que se lo toma todo muy al pie de la letra. Su respuesta fue que podía llamarlo como quisiera. La mayoría de la gente, explicó, lo llamaba un ángel, o un guía. Algunos lo llamaban un dios. Pero, en realidad, no eres nada de eso, ¿verdad? De alguna manera entendí esto de manera inherente. Expresó placer y orgullo, lo que llamaríamos una sonrisa, y respondió, no. Ninguno de ellos es completamente exacto, aunque todos son tan exactos como pueden serlo para la persona que decide. ¿Por qué no puedo decidir qué eres? No tienes ideas preconcebidas que se interpongan en tu comprensión. Entiendes que no puedes conocerme verdaderamente mientras cargues con las limitaciones de tu cuerpo. Sabes si soy bueno o malo y si confías o no en mí. Este es un conocimiento suficientemente completo. Entonces el ser me llevó a la presencia de la gran inteligencia que lo creó todo. Es todo, y existe en, y a través, y como todas las cosas. Yo lo llamaría Dios, aunque esta palabra tiene demasiados malentendidos en nuestro mundo para ser precisa. En esta presencia, simplemente permanecía allí. Sentí amor por todas partes. Era densa y pesada, y tenía una presencia física literal. Esta presencia fue exquisita y magnífica. También sentí su gratitud por toda la humanidad y por todos los que deben sufrir en este lugar. Tenía peso, presencia, y forma. Es una cosa de la que nunca he oído hablar. Que Dios esté agradecido con nosotros, por nosotros, y por todo lo que somos y hacemos. Luego, fui llevada al universo. Navegué con sonido, probé colores que no podemos ver y para los que no tenemos nombre en la Tierra. Experimenté la plenitud de las canciones que los planetas cantan entre sí, y la risa de las estrellas. Experimenté todo lo que es, y la maravilla de lo que existe. Había una belleza indescriptible, y un gran amor y alegría. Regresé al ser que me había guiado desde la presencia. Todavía llegaba algo de la presencia conmigo y lo haré siempre. Volví a mi cuerpo por una ruta larga a través de más estrellas y cosas hermosas. Mientras caminábamos, el ser y yo hablamos largamente. La conversación final fue muy parecida a esto. No tienes que volver. Es tu elección. Si no regreso, habré fracasado. Mucho fallará. No quería volver, pero sentí una poderosa atracción por hacerlo. Serás amada y bienvenida a casa de todos modos. Serás celebrada, y habrá regocijo y bienvenida. Entonces miré a mi cuerpo tendido allí. Si regreso, sólo conoceré dolor. Sí. Aún así, la decisión de regresar es tuya. No lo decidiremos. Te amamos siempre. Tengo tantas ganas de quedarme. Miré al ser y sentí su comprensión y su voluntad para aceptar aquello. Regresaré. No fue una elección, pero se sintió como aceptación y conocimiento. Sabía que volvería. Se lo había prometido. Tenía trabajo que hacer a pesar de que era un trabajo muy, muy duro. Pero no quería volver. El ser esperó pacientemente, mientras los sentimientos de mi dolor y desesperación luchaban con mi conocimiento y compromiso mental. Acababa de pasar la eternidad en la magia, la maravilla, y una gran cantidad de amor y gratitud, escuchando canciones y ballets celestiales, en un mundo perfecto. Ahora volvería a la fealdad, la miseria abyecta, el terror, y la agonía. Y sabía que tampoco terminaría pronto. Volví a mi cuerpo, y a todo el dolor inherente, después de una exploración de la magnificencia, que en absoluto puedo siquiera describir. Y aquí sigo, por ahora. 2. Segunda experiencia. La experiencia cercana a la muerte de los extraños mundos. Finalmente he decidido escribir sobre otra experiencia cercana a la muerte. Supongo que, con la rareza de nuestro mundo, es el momento adecuado. La he contado en parte, pero no en su totalidad, y no con tanto detalle cómo realmente sucedió. Tenía menos de 6 años cuando la tuve. A mi madre adoptiva le gustaba mucho el estrangulamiento como castigo. Ella me estaba estrangulando, y recuerdo que mi campo visual se fue estrechando hasta el tamaño de un punto. Algo parecido me había sucedido en otra ocasión cuando por un movimiento estúpido se me bloquearon las rodillas y casi me desmayo. A medida que mi percepción del mundo se estrechaba, y se alejaba por mi visión de túnel, sentí una intensa necesidad de seguir luchando. Había sobrepasado el punto en el que normalmente dejaba de luchar. Pero esta vez, sentí una profunda necesidad de seguir luchando. A medida que el mundo se estrechaba y luego se desvanecía, todo lo que podía sentir era mi cuerpo, y el suyo contra el mío, mientras me quedaba momentáneamente ciega. Podía sentir que me desaceleraba, pero mis emociones comenzaron a cesar. Ya no tenía miedo, y ahora parecía como si mi cuerpo estuviera luchando por su cuenta. Luego, salí de mi cuerpo, allí de pie mirando la escena. Mi cuerpo ahora estaba flácido, y Dorothy lo sacudía por la garganta, como si esperara más pelea. Me volví hacia el ser, situado al lado de mi conciencia, por así decirlo. Se acercó a mí, e hizo el gesto que en la vida real sería parecido a tomar mi mano. Vamos a dar una vuelta, fue todo lo que me comunicó. Miré hacia atrás, y vi que Dorothy había comenzado a resucitar mi cuerpo. Sentí preocupación, pero no por el cuerpo. ¿Tendremos tiempo? Percibí que sonreía. Suficiente, e incluso de sobra. El tiempo aquí no pasará, mientras estemos allí. Estábamos en otro lugar. Realmente no sentí una transición, sino tan solo un cambio de lugar. Solo sentí admiración y asombro. Estábamos al pie de plantas que eran como árboles, pero más parecidas a algas. Se agitaban de un lado a otro, como grandes hojas de lechos. Eran rojas o doradas. Las rojas tenían vetas doradas. Las doradas tenían vetas verdes. Moviéndose con gracia a través de ellas, había criaturas inteligentes, casi imposibles de explicar. Brillaban con luz bioluminiscente, aunque tenían lo que se podría describir como una apariencia de sirena. Eran largas y delgadas. Sus rostros estrechos, pero amables y elegantes. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no así a los lados de sus cabezas. Tenían los dedos palmeados, y la luz parecía moverse a lo largo de su superficie. Entendí que este era un mundo diferente, y un planeta distinto al de la Tierra. Este mundo estaba completamente cubierto de agua, y no tenían concepto de tierra, lodo o suelo. Vivían toda su vida en las corrientes de agua de su vasto mundo. Nos hundimos más profundamente en este mundo, donde había criaturas más extrañas. Estas criaturas eran similares, pero menos evolucionadas. Tenían curiosidad, y podían percibirnos, cosa que las otras criaturas no habían hecho. Eran amables, llenas de alegría y placer ante nuestra presencia. Se agolparon a nuestro alrededor, de manera similar a los delfines. Eran de un color para el que no tenemos palabras. Curiosamente, tan pronto como regresé a mi cuerpo humano, ya no recordaba el color. Estas criaturas vivían en la oscuridad, a donde su sol no llegaba, y veían colores, que los humanos no podemos percibir. Eran como perros alegres, que saludaban a un ser humano querido, que ha estado ausente. Hacían sonidos extraños, que sabía que mis oídos humanos, nunca escucharían. Emitían sonidos agudos, pero no dolorosos. Estas criaturas cantaron, con estos hermosos y agudos sonidos, y el sonido viajó en el agua. Luego escuché a otros de su especie, devolver su canción desde muy lejos. Pude escuchar, y entender su canción, muy simplista, sobre las visitas, la alegría, y lo grandiosa que era su enseñanza. En mi pensamiento humano, había venido simplemente a ver. Pero ellos creían, que yo había venido a aprender, y ellos a enseñarme. Fui con ellos, ante la suave insistencia del ser a mi lado. Me llevaron a sus casas, que eran cavernas en forma de panal, bajo el suelo, donde el agua fluía en patrones musicales. Nadamos en estas cuevas, y me mostraron cuánto había vivo a nuestro alrededor. Había alcas en las paredes. Algunas de las cuevas, estaban habitadas por vida microscópica, que crecía en conchas pequeñas y duras, y creaba paredes en las cuevas. Algunas de ellas eran vida antigua y gigantesca, que crecía en forma de cono, enormes conchas, y comía la vida que florecía en el agua. Estas gigantescas criaturas podían dormir, a veces durante décadas, antes de que las algas florecieran y las despertaran. Me mostraron la forma de saber, cuando estaban subiendo demasiado. Pude sentir la sensación de desmoronarse, cuando alcanzaban los límites de su altitud de profundidad. Me mostraron otra clase de su tipo, que nadaba a mi alrededor en círculos, rozaban mi energía, y me pedían que las bendijera. Las bendije, y les dije que prosperarían por su bondad, por lavar parte de mi dolor. Se fueron, satisfechas de haber dado y recibido las bendiciones, debidamente a cambio. La manada con la que estaba, me llevó de nuevo a su propio lugar, donde nos habíamos conocido. Ellas desearon una bendición a su vez. Les dije que crecerían más, porque me habían enseñado, y ellas también quedaron satisfechas. Luego subimos al espacio, y viajamos entre estrellas y planetas. Aunque no contenían vida, todos eran hermosos. Cuando llegó el momento de regresar, llegamos a mi cuerpo, que se hallaba casi exactamente como lo habíamos dejado. Esto me resultó extraño, porque acababa de pasar la eternidad, entre las extrañas criaturas del otro planeta, entre las estrellas, los gigantes gaseosos, los planetas anillados, los planetas congelados y los planetas de magma en llamas. Me paré junto a mi cuerpo, y volví a mirar al ser. Fue infinitamente paciente mientras esperaba. No pregunté, y no hizo ninguna sugerencia, pero sabía que era hora de volver. Sentí una oleada de amor por ese ser. Luego, sentí las emociones de mi cuerpo, al despertar tosiendo y vomitando. 3. Tercera experiencia. La experiencia cercana a la muerte, de descarga. Estuve con los torturadores sádicos, padres adoptivos, desde las edades de 3 a 7 años. Fue durante estos tiempos, que tuve mis experiencias cercanas a la muerte. Haré todo lo posible para que esto sea coherente. Es como tratar de desempacar la ropa de otra persona, y guardarla ordenadamente, en una casa, en la que nunca has estado antes. Es abrumador y difícil, poner las cosas, en un orden lógico y comprensible. Una cosa, que quiero asegurarme de que se entienda, es que luché mucho contra lo que me dijeron, enseñaron, o descargué, durante estas experiencias cercanas a la muerte. Esta, en particular, me ha atormentado durante toda mi vida. Intentaré expresar mis propias luchas al respecto, al mismo tiempo que intento expresar los mensajes con claridad. Además, esta fue una experiencia cercana a la muerte particularmente fascinante, y hay cosas que expresar desde ese punto de vista, lo que también será un desafío. Cuando me levanté de mi cuerpo, encontré a mi amigo esperándome allí. Mi amigo era una forma de luz, con forma humanoide, que irradiaba bondad, amor y paciencia. Ignoramos la conmoción de la madre adoptiva tratando de revivir el cuerpo. Me puse de pie, mirando hacia arriba, a mi cuerpo. Desde la perspectiva de un niño, todo se encuentra arriba, aunque podía ver claramente todo a mi alrededor. ¿Qué es lo que deseas preguntar, pero no lo has hecho? Transmitió la pregunta silenciosamente. ¿Por qué? Con esa sola pregunta, le estaba preguntando una docena más de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué este mundo horrible? ¿Por qué volví cuando podía irme? ¿Por qué iba a venir aquí, y aceptar cosas tan horribles, cuando soy una chispa de lo divino, una porción de la gran inteligencia? Era un grito de confusión, rabia, dolor, y pérdida. Extendió una mano, que ya me era familiar, y me preguntó, ¿estás segura de que quieres saber? Todo lo que sufres ahora, te resultará más fácil si no lo sabes. Reflexioné, buscándome a mí misma. ¿Quería saber, al precio de causarme dolor? Al final, decidí que quería saber. Me di cuenta de que mi amigo, ya conocía mi decisión. Hubo un asentimiento, y nos marchamos. Primero, entramos en la cámara de la gran inteligencia. Lo que podrías llamar Dios. Este era el ser amoroso, vasto, e increíble, que hizo todas las cosas, es todas las cosas, existe como, y a través de, todas las cosas. Recibí la descarga, que respondió a mis preguntas de por qué, en la medida en que se me permitía tener esas respuestas, mientras estoy aquí en la tierra. Después de mucho tiempo en esa presencia, fui a regañadientes con mi amigo. Me llevó a un mundo con dos soles. Un sol era brillante, rojo dorado, y el otro sol era de un blanco pálido. Uno podría confundirlo con una luna, si sólo hubieran conocido los cielos de la tierra. Pero en ese lugar, supe que era otro sol. Era más pequeño que el sol mayor, pero mucho más grande que nuestro propio sol. Ambos soles, estaban muchos millones de veces más lejos de ese planeta, que nuestro sol del nuestro. Este planeta tenía vastas ciudades, diferentes a todo lo que hay aquí. Había edificios imponentes y magníficos, que brillaban con un brillo cristalino. No se construyeron, sino que se cultivaron, en un proceso que ni entiendo ahora, ni entendí entonces. Estaban repletos de vida, no sólo de las especies inteligentes de ese planeta, sino de animales. Algunos de estos animales eran criaturas trepadoras, que anidaban en lo alto de las cimas de las grandes casas suecas. Incluso mientras observaba con asombro, se lanzaron, y se deslizaron, de un vasto pináculo a otro. Corriendo por el costado, y desapareciendo dentro de las casas. Eran similares, en cuerpo, a las ardillas voladoras, pero sus caras, se parecían más a las de las hormigas. Aunque esta es una comparación imprecisa, porque tales cosas no existían allí. Era alegre y hermoso. Los seres inteligentes que vivían allí, se llenaron de risa, felicidad, y alegría sublime. Comprendí de inmediato, la plenitud de la vida en este planeta. Pudo ver, cuando se separó del sol, girando, enfriándose, y acumulando escombros. Hasta que la primera de estas criaturas, se escuchó a sí misma reír, y entendió el sonido por lo que era. En ese momento, se despertó la autoconciencia, y brotaron las semillas de la civilización. Estas personas eran de piel dorada, y de apariencia esbelta. Eran algo similares a los humanos, aunque sus rostros, eran más suaves, y redondeados. Llevaban ropa, pero era para expresarse, ya que la ropa, no tenía otro propósito cultural, o fisiológico. Bailaron, y tejieron telas por el aire. Quería acercarme, y aprender más, pero habría sido una falta de respeto. Me llevaron a otro planeta, donde la gente vivía en chozas extensas, que estaban muy separadas unas de otras. Estas personas no eran como yo esperaba de las especies inteligentes. No eran bípedos, y usaban sus pies como manos, aunque sus patas traseras tenían pezuñas. Cerraban sus manos en puños para correr, y tenían protuberancias duras, en la parte posterior de sus nudillos. Tal vez de ahí surgió, mi inocente creencia infantil, de que yo también podía llegar a ser un caballo. Aunque no parecían caballos, ni ninguna criatura terrestre. Estas personas eran alegres, pacíficas, y vivían en armonía. Estaban muy en sintonía con el planeta en el que vivían. Hablaron del planeta, y al planeta. Había otras dos especies inteligentes allí, y las tres vivían juntas, y trabajaban juntas, de una extraña manera simbiótica. Las tiendas en las que vivían estas criaturas, fueron hechas por seres gentiles, parecidos a simios, y los seres parecidos a simios, fueron llevados en el vientre de los seres de cuatro patas. La tercera raza de seres, también eran parecidos a los simios, pero más parecidos a los humanos en sus rostros. Sin la frente prominente de los humanos de cromañón, pero no tan suaves como los humanos modernos. La tercera raza de seres pudo vernos, y levantó sus manos a modo de saludo. Esto incitó a los demás a hacerlo también. Fue un espectáculo extraño. Hicimos una reverencia, y les enviamos bendiciones antes de continuar. Mientras íbamos de un lugar a otro, vi maravillas por todas partes. Me mostraron especies no inteligentes. Se me mostraron esplendores de todo tipo, como cascadas, y ser llevada al corazón de una llama ardiente. Rocé la superficie de un sol, jugando con la energía cambiante, y escuché su jubilosa alegría, al dar vida a tantas cosas maravillosas. Fue la experiencia más alegre, hermosa, maravillosa, e increíble, que cualquiera podría tener. El tamaño, el alcance de la misma, no se puede expresar. Me encontré con seres espirituales increíbles, como mi asistente, amigo, y guía. Todos estaban llenos de contento y alegría. En todas partes del universo había gran amor, dignidad, respeto, y compasión. Fue tan exquisito, que no puedo contener mis lágrimas, porque tengo una capacidad disminuida para recordar esta experiencia, porque esto es todo lo que mi cerebro puede abarcar, mientras está en esta forma reducida, pequeña, y limitada. Ir desde donde estaba, y entrar en esto, ha sido casi insoportable. Saber verdaderamente lo que hay más allá, y saber más allá de toda duda, que es magnífico y fantástico, más allá de toda concepción, hace que vivir aquí, en esta forma, sea tan difícil. Trato de no pensar en ello. Otra razón, por la que rara vez he hablado de mi experiencia, es que me hace cada vez más anhelar volver a ella. Después de mucho tiempo explorando, viendo paisajes hermosos, y maravillosos, nos detuvimos en el espacio, cerca de una nebulosa. Las nebulosas son, incluso más hermosas, de lo que parecen en las fotos. Esa es la respuesta a tu pregunta. Entendí que, todo lo que hacemos aquí en la Tierra, todo lo que somos, todo lo que experimentamos, permite que la creación exista. Cada cosa hermosa, cada ser y criatura maravillosos, ya sea en la Tierra, o en cualquier universo, depende de personas, que se encuentran en lugares extremadamente raros, como es la Tierra. La gran inteligencia, Dios, es una paradoja. Es completamente amoroso, y completamente ilimitado. ¿Qué significa que es imposible, según la definición de paradoja? Significa que no puede limitarse sólo al amor, no puede limitarse a ser ilimitado, porque entonces no sería ilimitado. La Tierra es un lugar donde lo ilimitado se vuelve limitado, donde lo singular se convierte en muchos. Aquí puede conocer comunidad y soledad. Puede conocer el dolor y la esperanza. Puede saber todo lo que un ser ilimitado de amor puro no puede. Puede concebir y percibir el mal, cosa que en verdad tampoco puede hacer. Para resolver la paradoja, debe experimentar impotencia, ilimitación, y todo lo que es real. En este lugar, todo es tan real. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la opción de venir aquí para ayudar a resolver la paradoja de Dios. Ser todo lo que no somos, para que todo lo maravilloso y alegre pueda seguir existiendo. Para que el amor mismo pueda seguir existiendo. Para que el ilimitado no se limite a ser solo ilimitado. ¿Por qué las respuestas son siempre, simplemente existir y elegir el amor y aprender a amar? Porque todo lo que necesitas hacer, para resolver la paradoja, es existir. Y como existimos aquí, cada vez que elegimos el amor, expandimos el universo. El amor es el anhelo de la vida por sí misma. A pesar de la realidad de lo que vivimos, incluso las almas más oscuras de entre nosotros no pueden evitar alcanzar, anhelar, y avanzar hacia la bondad, y el amor. Porque el amor es la verdadera naturaleza de quienes somos. Y cuando experimentamos cosas horribles, la pregunta por qué viene a la mente, porque es la pregunta central del amor, la vida, y de este mundo. La respuesta es para que todas las cosas sigan existiendo. Cada alma eligió venir aquí, y sufrir por amor. Cada alma ama el universo, ama la vida, y ama este mundo, y todos los mundos. Cada alma ama a todas las personas tan inmensa e intensamente, que eligieron venir aquí para que todos los universos puedan rebosar de vida hermosa y alegre. Cada criatura que vi, reconoce que tu vida les da el regalo de la vida. Y cuando cada alma se vaya a casa después de morir, también conocerá las recompensas de su propio regalo. La recompensa por su sacrificio será la alegría, el amor, y el sentimiento increíble, maravilloso, y hermoso, de la vida y el amor, en todas partes del universo. Cuando regresa a casa, se encuentra con su propia alma. De buena gana viniste aquí, para olvidarte de ti mismo. De buena gana viniste aquí, para salvar todas las cosas hermosas y maravillosas. Al sufrir lo que Dios no puede, das el regalo de la vida. Lo que sigue son respuestas dadas por Sandy a un cuestionario. Sexo, femenino. Fecha en que ocurrieron las experiencias cercanas a la muerte, entre 1975 y 1976. En el momento de sus experiencias, ¿hubo un evento asociado que amenazara su vida? Sí. Durante el abuso violento, estrangulamiento. Muerte clínica, cese de la respiración o de la función cardíaca. Mi madre adoptiva en ese momento disfrutaba usando el estrangulamiento como castigo. Había aprendido reanimación cardiopulmonar infantil para poder resucitarme después de haber llevado su rabia demasiado lejos. ¿Te sentiste separada de tu cuerpo? Sí. Seguí a mis padres adoptivos y al médico fuera de la habitación del hospital, por un pasillo largo, a través de puertas dobles, que se cerraron detrás de ellos. Doblaron otra esquina, avanzaron por el pasillo, y atravesaron otro juego de puertas dobles, que también se cerraron detrás de ellos. Entraron en una oficina, y cerraron la puerta. Allí, procedieron a tener una discusión. Cuando terminó mi experiencia cercana a la muerte, les dije lo que escuché, palabra por palabra. El médico se sorprendió, y lo recuerdo tomándome de la mano. Mis padres adoptivos se enfurecieron, y me llamaron demoníaca. El médico comprobó que lo que les repetí fue lo que dijeron. Mis padres adoptivos también lo reconocieron. Pero, por supuesto, lo consideraron porque los demonios me dijeron esto. ¿Cómo compara su más alto nivel de conciencia y alerta durante la experiencia con su conciencia y alerta cotidianas normales? Más conciencia y alerta de lo normal. Realmente no hay comparación. La diferencia es algo así como cómo estoy en este mundo cuando estoy casi dormido, pero no del todo, y luego empiezo a soñar, y sé que estoy soñando, pero no puedo hacer nada al respecto. Y allí es como cuando he tomado demasiado café, y estoy prácticamente llena de energía. Yo era yo, pero era tanto, mucho más de mí. ¿En qué momento durante la experiencia estuvo en su nivel más alto de conciencia y alerta? Realmente no podría decirlo. Estuve increíblemente consciente y alerta todo el tiempo. Inmediatamente después de dejar mi cuerpo, estaba más alerta y consciente de lo que nunca había estado de otra manera. ¿Le pareció que el tiempo se aceleraba o se ralentizaba? Estaba fuera del tiempo. Pasó la eternidad jugando allí. Cuando volví aquí, sólo habían pasado unos momentos. Ya no estaba sincronizada con el tiempo de la Tierra. Compare su visión durante la experiencia con la visión diaria que tenía inmediatamente antes del momento de la experiencia. Podía ver todo a mi alrededor. Era una visión de 360 grados. Pero también podía ver arriba y abajo. Podía ver a un nivel subatómico. Podía ver en una escala cósmica, aunque no podría haber articulado esto hasta que crecí y tuve el lenguaje para describirlo. Podía ver colores, pero también podía ver olores. Podía ver cómo se sentiría algo. Podía ver el tiempo y podía ver a través de las cosas. Compare su audición durante la experiencia con la audición diaria que tenía inmediatamente antes del momento de la experiencia. Podía escuchar todo. Podía escuchar el sonido que hacen las estrellas. Podía escuchar sonidos tan bajos que nada en la Tierra puede escucharlos. Podía escuchar sonidos en tonos extremadamente altos y sólo me traían alegría y no dolor. Mis oídos son muy sensibles en la Tierra. Pasó por un túnel o lo atravesó. Sí, lo hice, pero era más una impresión de túnel. Era más como teletransportarse. Cuando quería estar en algún lugar, podía pronunciar la palabra viaje y estaba allí casi instantáneamente. ¿Viste una luz sobrenatural? Sí, estaba en presencia del poder superior divino. Es lo que llamamos luz. Es mucho más que eso, pero definitivamente es ligero. Al igual que la luz del Sol, es un prisma de todos los colores y se fusiona en el amor. ¿Parecías entrar en otro mundo sobrenatural? Estaba en la existencia espiritual, que es como un capullo en el que reside la Tierra, como una pequeña parte de ella. Estaba simplemente allí. Cuando morimos, volvemos a la existencia espiritual pura, pero aún podemos tocar e interactuar con la mayor parte del universo físico. No interactuamos en la Tierra, porque sería una falta de respeto. Para mí este es uno de esos momentos de cómo explicar algo de lo que no tenemos ni idea. Yo estaba aquí, pero estaba allí. No es otro reino, pero parece que me desfasé con el tiempo y la Tierra. Entonces, ¿uno sería una respuesta aceptable, pero tampoco lo sería, porque todavía estaba en el universo físico, mientras también estaba fuera de él? Es literalmente imposible de expresar con precisión. ¿Qué emociones sentiste durante la experiencia? Me sentí inmensamente amada, completamente amada. Me sentí conectada. Me sentí suave y tiernamente humilde, no humillada. Sentí ternura hacia todo. ¡Qué ternura tan increíble! Experimenté un sentimiento de tremendo honor y asombro. Me inundó un vasto mar de alegría. Experimenté una risa sin obstáculos, de puro deleite. ¿De repente pareciste entender todo? Todo sobre el universo. Lo supe y entendí todo en un instante. Visité planetas, y supe todo sobre sus sociedades en un instante. Sobre la historia de su mundo. Sabía sobre el respeto, y por qué es lo más importante del universo entero. Ese respeto es igual, si no mayor, que el amor. No respetar a otro, es simplemente impensable a nivel espiritual. No es un crimen o un pecado, es simplemente que nadie lo haría nunca. ¡Qué idea tan extraña! Había cosas que no sabía, pero sabía que no las conocía, y que era perfecto que no las conociera. ¿Te vinieron escenas del futuro? Escenas del futuro del mundo. Vi algunas de mi propio futuro, pero no realmente del tipo esto sucederá, sino más como promesas. Todas, menos una, se han cumplido. Me mostraron las luchas futuras del mundo. He estado a punto de responder que no a esta pregunta porque no tengo la intención de revelarlas, y parecería poco convincente decir. Sí, pero no puedo decírtelo. Incluso un poco grosero. Baste decir que los trastornos y las luchas que la gente teme pasarán. Cuando me dijeron que pronto habría una generación más espiritual, pero mucho menos religiosa, no me pareció ni remotamente posible. Me dijeron que la tendencia continuaría, y que eventualmente el mundo sería vagamente monoteísta, con las religiones convirtiéndose en conductos para el altruismo, y las iglesias serían para conectar y forjar amistades en lugar de lugares de culto externo, que es lo que ellos llaman religión. ¿Cuál era su religión antes de su experiencia? Cristiana protestante. En realidad no tenías religión. No me enseñaron nada porque mis padres adoptivos me consideraban retrasada. Me dijeron que Jesús no ama a los animales tontos como yo. Realmente no tenía un concepto de Dios que pueda recordar antes de estar con ellos. O incluso después de ellos. Entender que era el Dios que conocí, sucedió más tarde. ¿Han cambiado sus prácticas religiosas desde su experiencia? Sí, traté de ser cristiana, pero no pude encontrar Dios es amor en el ser descrito en la Biblia. Traté de ser budista, pero todo el asunto de la falta de apego, simplemente no funcionó en absoluto, con mis descargas de experiencias cercanas a la muerte. La tierra es una experiencia sagrada. Se supone que no debemos vivir nuestras vidas tratando de escapar. ¿Cuál es tu religión ahora? Otras fes. Nueva era. Soy un aparenteísta. Creo que el poder superior está en todas las cosas, a través de todas las cosas, como todas las cosas, y trasciende todas las cosas. Es amoroso, consciente, e interesado. ¿Tu experiencia incluyó características consistentes con tus creencias terrenales? Contenido que era a la vez consistente y no consistente con las creencias que tenía en el momento de tu experiencia. Elegí esta respuesta, porque realmente no tenía ninguna creencia en ese momento. Yo era demasiado joven, y además nadie me había enseñado nada, porque me consideraban demasiado estúpida para vivir, y mucho menos para aprender. Básicamente, no sé cómo responder a esta pregunta. ¿Tuviste un cambio en tus valores y creencias debido a tu experiencia? Sí, realmente no puedo responder a esta pregunta, así que responderé otra. Definitivamente, cambió la forma en que interactuó con el mundo y con las personas. ¿Cómo interactué con la religión, y lo difícil que fue para mí dejar la religión en la que me crié? Perversamente, también aseguró que nunca permaneciese en esa religión. ¿Pareció encontrarse con un ser o presencia mística o escuchar una voz no identificable? Había un ser que me guiaba, que me comunicaba. No hablaba como lo solemos entender. Experimenté la presencia, que no era exactamente un ser, en la forma en que pensamos que las personas son un cuerpo que ocupa este y aquel espacio físico. Era una conciencia, una inteligencia que estaba en todas partes. También se comunicaba, pero de nuevo, sin palabras. Tan pronto como entramos en lo que he llamado la cámara comprendí que este ser está en todas partes, en todo. Durante su experiencia, obtuvo información sobre la existencia preterrenal. Sí, me dijeron que elegí venir a la Tierra antes de hacerlo. Hubo otra información que no deseo revelar. Sin embargo, me dieron una especie de parábola. De mi alma eligiendo encarnar en la Tierra. También había muchas otras almas allí, preparándose para entrar en el portal del nacimiento, y vivir vidas humanas. Durante su experiencia, obtuvo información sobre la conexión universal o la unidad. Sí. Somos conscientes de nosotros mismos, pero a la vez también somos una chispa de lo divino. Piense en ello como estar en el aire. El aire que te rodea es el aire que te rodea, pero todo el aire en todas partes es el aire. Es todo lo mismo, aunque no estés inmerso en todo. Todos estamos en el universo, una parte del universo. No se puede separar una parte del universo, del universo, porque todo es el universo. Durante su experiencia, obtuvo información sobre la existencia de Dios. Sí, fui llevada a la presencia de la inteligencia divina. Yo lo conocía y él me conocía a mí. En realidad, esto me causó muchos problemas cuando me desconvertí del cristianismo. Después de que me apartaron de mis padres adoptivos, los padres de mi madre me criaron como adventista del séptimo día. Luché por irme porque sabía absolutamente, más allá de toda duda, que hay un Dios y que es absolutamente amoroso. Ni una sola duda sobre ambas cosas. Durante su experiencia, obtuvo información o conocimientos especiales sobre su propósito? Sí. Solo porque la mayoría lo ha olvidado, no por nada especial en mí. Conozco nuestro propósito aquí, pero aún lucho contra él. Todavía lloro y despotrico, y desearía estar allí de nuevo. Todavía me enfurece que mi alma haya elegido una vida tan increíblemente difícil. A veces la odio por lo que percibo como arrogancia el haberlo hecho. Eligió sufrir, pero se siente como si soy yo, la conciencia, quien sufre, y se siente injusto. A menudo desearía no saberlo. Durante su experiencia, obtuvo información sobre el significado de la vida. Sí, he entrado en todos los detalles en la experiencia cercana a la muerte. Por tanto, seré breve aquí. Existimos para resolver la paradoja de un Dios amoroso ilimitado. No puede limitarse solo al amor, o no es ilimitado. Sin embargo, de hecho, se limita al amor. No puede ser ilimitado, pero crea una piedra que no pueda levantar, a menos que pueda. Somos la respuesta a ese dilema. Experimentamos la roca que no puedo levantar como real. Entonces Dios experimenta la limitación como real, a través de nosotros, con nuestro permiso, espiritual. Dado que somos parte de lo divino, lo está experimentando como lo hacemos nosotros. Tu propósito es existir. Todo lo demás es salsa. Durante su experiencia, obtuvo información sobre una vida después de la muerte. Definitivamente existe una vida futura. Sí, me dieron mi experiencia fuera del cuerpo, para ayudarme a entender esto. También me se me dijo muy explícitamente, la información completa se descargó en mi mente, parte de ella estuvo bloqueada para mi capacidad de entenderla hasta más tarde, pero desde el principio supe sin lugar a dudas que no dejamos de existir al morir. ¿Obtuvo información sobre cómo vivir nuestras vidas? Sí. Las personas tienen a la vez, expectativas demasiado altas, y demasiado bajas de sí mismas. Establece metas más altas. Deja de castigarte. Trata de no decirte nada a ti mismo, que no le dirías a otra persona, especialmente a alguien que amas tiernamente, y que está sufriendo. Tú también eres una persona. Durante su experiencia, obtuvo información sobre las dificultades, desafíos y dificultades de la vida. Sí. Nunca estamos solos, incluso cuando nos apetece. Hay muchas almas a nuestro alrededor que nos apoyan. Tus mascotas sí tienen alma, y ciertamente vinieron aquí para servirte, con gran amor, como compañeros. Somos capaces de manejar lo que llegamos a experimentar, pero somos amados cariñosamente y profundamente, lo hagamos o no. Saben que es difícil. De hecho, sólo los campeones espirituales de peso pesado vienen aquí. Se sabe que el trabajo de estar aquí es el más difícil de los universos. Si estás aquí, no importa lo horrible, inútil, pequeño, inútil, o mal que te sientas, eres espiritualmente inmenso, y uno de los seres más poderosos, y grandiosos, que existen en cualquier lugar. Cuando miramos a aquellos a los que llamamos ángeles con reverencia, es para ellos como si el mayor monarca que jamás haya existido, estuviese mirando con asombro a un indigente de la ciudad. Es casi absurdo, pero ellos saben que tú todavía sigues olvidando quién eres. Las imágenes son divertidas. La de un elefante que se encoge de miedo, y se arrastra, ante una hormiga microscópica en reverencia. Durante su experiencia, obtuvo información sobre el amor. Sí. La mayor característica del amor es el respeto. No trate a los demás como desea que lo traten a usted. Trátelos como deseen ser tratados, siempre que no necesite violarse a sí mismo, o a otro, para hacerlo. No trates de hacer daño a otro para tu propio placer. El amor es el anhelo de la vida por sí misma. El amor es lo que expande el universo. El amor es el tejido mismo de todo. Esa energía que los científicos dicen que son los componentes básicos en un nivel subatómico, eso es amor. Todo se crea a partir del amor. La gran inteligencia divina es el amor, y todos la anhelamos, para nosotros mismos. El amor es la mayor expresión de tu verdadero yo. Aquellos que no aman son las criaturas más desafortunadas que existen, porque están tan lejos como uno puede estar de la inteligencia divina y aún logran existir. ¿Qué cambios de vida ocurrieron en tu vida después de tu experiencia? Es difícil de decir puesto que era una niña pequeña. Sin embargo, ha sido una bendición increíblemente mixta a lo largo de los años. Siempre he sido una suicida. Al principio, las experiencias me mantuvieron viva porque fueron literalmente el único amor que experimenté. La crudeza de mi infancia no se puede exagerar. Obviamente, casi, muero, para siempre. Fue una llamada muy cercana, y no sólo por los asaltos directos. Estaba casi muerta de hambre cuando me sacaron de la casa. También he experimentado tragedias terribles más adelante en la vida. Con frecuencia, éstas han hecho que quedarse aquí sea casi imposible. El dolor casi siempre se ha sentido como más de lo que podía soportar. También tengo un dolor físico intenso y crónico, y el otro lado es un anhelo constante y carcomiente. Aunque, extrañamente, también me da la esperanza de poder superarlo si sigo conectada. Lo más peligroso para mí es la atracción del ateísmo. Si pudiera convencerme de que no hay otra vida, me mataría en segundos. Dejar de experimentar nada es lo más atractivo que puedo imaginar. Mucha gente envidia la experiencia, pero estar aquí, especialmente si estás sufriendo, es un millón de veces más difícil cuando tienes la certeza absoluta de que es mejor allá. Lo único que me mantiene conectada en este mundo, es la creencia de que al menos tengo un propósito para estar aquí. Hay algo de don en tener hermosos recuerdos para decirme a mí misma, por eso estás haciendo esto. Lamentablemente, no es un consuelo tan grande como podría pensarse. En otro nivel, sé que si no logro llevar a cabo esta vida, no habrá juicio, sólo amor. Supongo que eso debería hacerlo más fácil, pero casi equilibra el sentido de propósito. Ojalá pudiera decir que todo es sol y rosas, pero no lo es. Definitivamente, no lo es. La llamada del otro lado es la espina en mi costado que nunca deja de torcerse más profundamente. ¿Fue la experiencia difícil de expresar con palabras? Sí, quiero decir, simplemente no tenemos palabras lo suficientemente hermosas. No tenemos palabras para describir muchos de los conceptos. ¿Cómo describo los colores que ni siquiera tenemos la capacidad de ver, y mucho menos describir? ¿Cómo decir que la eternidad no está sujeta a las reglas del tiempo, en un concepto comprensible, para las personas que sólo han conocido un mundo, en el que el tiempo se considera un absoluto? ¿Cómo se expresa que el amor, no es sólo una emoción, no es sólo una acción, es una cosa y un poder con sustancia? ¿Con qué precisión recuerda la experiencia, en comparación con otros eventos de la vida, que ocurrieron alrededor del momento de la experiencia? Tengo recuerdos extremadamente precisos, de las experiencias durante ese tiempo. Muchos de ellos, fueron verificados muchos años después. Por ejemplo, mi madre desapareció en 1977. Recuerdo hechos que fueron corroborados en 1996, y luego fueron confirmados en 2016. A muchas personas les gusta seleccionar mis recuerdos, aceptando sólo aquellos con los que están de acuerdo. Ojalá pudiese tener yo ese lujo. ¿Tiene algún don psíquico, extraordinario o especial, después de su experiencia, que no tenía antes de la experiencia? Sí, prefiero no hablar de eso. Fui exorcizada de niña, en repetidas ocasiones, debido a esto. Digamos que mi intuición es asombrosa. Hay una o varias partes de su experiencia que son especialmente significativas para usted. Estar en presencia de la inteligencia divina. Por eso, más que nada, me quedo aquí. Por mi amor por ella, no por mi amor por mí. Su amor por nosotros es incondicional. Mi amor por ella también es incondicional, hasta ahora. Quizás algún día le falle. Me temo que esto es así, pero por ahora no. ¿Alguna vez ha compartido esta experiencia con otros? Sí. Solo recientemente. Lo hice una vez, hace años, pero tan en privado como pude. Lo hice cuando era niña, y debido a ello fui exorcizada, así que guardé silencio durante décadas. Entonces tuve miedo de todas las acusaciones de demonios y demás, así que permanecí en silencio por más tiempo. La mayoría de los que la han escuchado han encontrado algo de paz en ella. Otros sienten la necesidad de tratar agresivamente de desacreditarla o de hacerme preguntas estúpidas como, ¿todavía bebemos cerveza y nos tiramos pedos en el cielo? Que fueron divertidas solo por un corto tiempo. Que creyó sobre la realidad de su experiencia poco tiempo, días o semanas, después de que sucedió. La experiencia fue definitivamente real. Nunca logré convencerme, de que no fuera real. De hecho, eso fue, en última instancia, la ruina del ateísmo para mí. Simplemente, no podía descartarla. Particularmente, la experiencia fuera del cuerpo, fue simplemente imposible para mí descartarla. Ellos pudieron, pero yo no pude. ¿Qué crees sobre la realidad de tu experiencia ahora? La experiencia fue definitivamente real. Una vez más, la experiencia extracorporal, es algo que no puedo descartar. La gente me dice que la inventé, o que la recuerdo mal. Demasiados otros recuerdos, a pesar de tener 42 años, han sido corroborados a la perfección. No puedo descartarlos, solo porque socialmente sería más conveniente hacerlo. Mi memoria siempre ha sido demasiado inquietantemente precisa, como para simplemente elegirlos. Soy autista, así que desafortunadamente, recuerdo cosas incluso en me dijeron que, versus experimente eso. ¿Cómo se supone que debo aceptar un recuerdo increíble, y descartar otro? No es lógico para mí, solo porque lo sea para otros. ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre su experiencia? Probé psicodélicos. LSD, que me dieron sin mi permiso, y probé Salvia Divinorum dos veces. Me gustaría copiar y pegar las diferencias aquí, si tengo espacio. Intenté volver a experimentar las experiencias cercanas a la muerte, a través de las drogas. Me dieron LSD una vez sin mi permiso y he probado Salvia Divinorum dos veces. Entraré en una discusión mucho más extensa aquí que antes, por lo que es importante comprender la limitación de mis experiencias. El viaje con LSD fue positivo, el primer viaje con Salvia fue positivo. El segundo viaje con Salvia no fue agradable, pero no aterrador, solo que simplemente no placentero. Las descripciones de los viajes se pueden encontrar a continuación. Hay diferencias muy, muy grandes entre las dos experiencias. Constantemente veo el argumento de que las experiencias cercanas a la muerte, son inducidas por drogas alucinógenas en el sistema. Por lo general, las personas prefieren la DMT, o dimetiltriptamina, pero algunos dicen u otras drogas en el sistema quizás, que también conducen a alucinaciones. También he tenido alucinaciones leves mientras tomaba morfina para el dolor. Ya no tomo morfina, y le pedí al hospital que la catalogara como una alergia, porque la detesto, en gran parte por esa razón, pero también porque despertó en mí, emociones negativas involuntarias. Entonces, déjame explorar las diferencias. Algunas de estas, como la ketamina, las mencionaré en base a lo que he leído sobre las experiencias de las personas, y lo que me han demostrado las investigaciones en línea. Fuera del LSD y la salvia, no tengo ninguna experiencia personal. Solo he leído la experiencia de otros y, como todos sabemos, no todos publican todas las experiencias en internet. Cuando se despierta de una experiencia cercana a la muerte, todavía parece real. Cuando sales de un viaje, ya sea positivo o negativo, obviamente fue un viaje, y así se siente después. Así como te despiertas de un sueño, y sabes que no fue real, así también lo haces de un viaje. Similitud. Tanto en la experiencia cercana a la muerte, como en los viajes, sentí que adquirí una mayor comprensión y conocimiento. El viaje de las drogas te lleva de viaje. Cuando tienes una experiencia cercana a la muerte, tú eres el que se va de viaje. La diferencia es te lleva versus te vas. Lo que significa que, en el primer caso, sentía que me estaba pasando a mí, en el segundo caso, sentía que yo estaba consciente, alerta, y contribuyendo directamente a la experiencia, sino guiándola activamente. Seguía mi guía porque quería, no porque no hubiera otra opción. En los viajes, cuando conoces gente, te hablan. En mis experiencias cercanas a la muerte, la comunicación fue completa e instantánea. Conocía sus frases, en menos de un abrir y cerrar de ojos. Una conversación completa, sucedía en un instante. Nadie narraba, ni hablaba en voz alta. Las sonrisas también, eran más detectadas y conocidas que vistas. Conocía el contenido emocional completo de la otra persona. Calidez, amor, conexión, amabilidad, ternura, todo estaba incrustado en el sentido ese de una sonrisa. Los que tienen una experiencia cercana a la muerte, a menudo usan la palabra muy precisa de una descarga, porque se le da una información que en un segundo no está ahí, y al instante siguiente está ahí por completo. Información completa, que llevaría años escribir en una biblioteca de libros, está allí en su totalidad en un instante. La experiencia cercana a la muerte, termina si decides terminarla. Inmediatamente. Si se acaba un viaje, la droga sigue trabajando en ti, arrastrando tu mente de vuelta a ella. No hay escapatoria hasta que haya seguido su curso. En una experiencia cercana a la muerte, todo lo que tiene que suceder es que se te ocurra que estás listo para que se haga, y se hará. Hablando de esto, la DMT, o dimetitriptamina, es la droga con la duración más corta que conozco, que puede ser producida por el cuerpo, y es un alucinógeno lo suficientemente fuerte, como para producir una intensidad de nivel de experiencia cercana a la muerte. No se sabe que se produzca en niveles lo suficientemente altos, en ningún momento, como para hacerlo, y no se ha encontrado dimetitriptamina en cerebros humanos muertos, solo en ratas. Pero si se inyecta externamente en suficiente cantidad, puede causar alucinaciones. Si te inyectan suficiente dimetitriptamina, como para producir una alucinación, tan intensa como una experiencia cercana a la muerte, tu viaje durará media hora, te guste o no. Las personas que mueren, y tienen una experiencia cercana a la muerte, si fuera causada por dimetitriptamina, continuarían con fuertes alucinaciones de naturaleza psicodélica durante al menos media hora. No se sabe que las personas que son reanimadas, informen haber tenido un viaje de drogas psicodélicas, inmediatamente después de despertarse de la reanimación. Las alucinaciones comúnmente reportadas, no se parecen a las alucinaciones por dimetitriptamina, sino más bien a las alucinaciones de hipoxia cerebral, donde generalmente no se caracterizan por colores psicodélicos, y generalmente tienen pérdida de memoria. Esto en comparación con la respuesta a la dimetitriptamina, que no es conocida por causar pérdida de memoria, además de olvidar el viaje en sí en algunos casos. Las alucinaciones por hipoxia son más como microconvulsiones que como un viaje psicodélico. Rara vez tienen las alucinaciones arremolinadas, o en movimiento, de las psicodélicas. A diferencia de, por ejemplo, la ketamina, en la que la mayoría de los viajes informados son negativos y, o, atemorizantes, las experiencias cercanas a la muerte, rara vez son negativas. La mayoría, incluso las negativas, dejan a la persona sintiéndose positiva después, y alteran la vida. La mayoría tiene un impacto en el comportamiento, y el estado mental, que tiene una duración significativa, en comparación con la claridad posterior al viaje, que generalmente se desvanece rápidamente. Durante los viajes con drogas, me sentía muy desapasionada. Yo era dos seres separados, al mismo tiempo. Me observaba a mí misma tener la experiencia, mientras la tenía. En las experiencias cercanas a la muerte, estaba completamente integrada, y no había una parte de presenciador, u observador, en mi mente. Estuve 100% lúcida durante mi experiencia cercana a la muerte, mientras que no lo estaba en mis viajes. Solo una parte de mi mente, era consciente del mundo que me rodeaba en mis viajes, y me tomaba bastante tiempo darme cuenta de cuando quería hacer algo, cuando estaba viajando. Incluso en los momentos en que las drogas me obligaban a la lucidez, todavía me sentía algo fuera de mi propio control y, a menudo, tenía que desatender, o ignorar, las cosas que seguían sucedían sucediendo, en contra de mi voluntad, lo explicaré a continuación. Mi visión no sólo mejoraba en la experiencia cercana a la muerte, sino que, a falta de una palabra mejor, era casi sobrenatural. No sólo tenía visión completa, no sólo 360 grados. También veía arriba y abajo de mí, sino que también veía colores, que los ojos humanos no pueden, y tenía sinestesia. De todas formas, pensaba explicar algunas de las razones, de mi desacuerdo significativo, con la suposición común, de que es como un viaje de drogas psicodélicas. En cuanto a los viajes, y para que la gente pueda tener una idea de lo que experimenté, y las diferencias y similitudes. LSD. Una amiga de por entonces, me dio LSD, mientras estaba en una reunión arcoiris, fui invitada por una persona indígena, a una reunión indígena, en los bosques de Colorado. El viejo dicho de no bebas Colide se ajustó a mi caso, excepto que mi amiga me lo puso en un jugo de naranja. Nota. Colide es la marca de un zumo en polvo, famosa por haber sido usada, mezclada con veneno, en un suicidio masivo en 1978, en Honestown, Guyana. Ella al menos me dijo lo que había hecho, y comenzó con un silencio de parte de mi mente, que realmente sentía que necesitaba, y no quería calmarme. Me sentí completamente desconectada del mundo que me rodeaba, y no me gustó la sensación. A partir de ahí, después de que le pedí que no nos llevara a la ciudad, ella quería ir al centro comercial Camart, nos llevó a la ciudad. Estaba demasiado metida en el viaje psicodélico, como para discutir lo suficiente por mí misma. No pude contrarrestar sus argumentos, y sentí que tenía que ceder. En el coche, experimenté las paredes que respiran, y los típicos colores brillantes. Sentí la sensación de derretimiento, en mi cuerpo y cabeza. En realidad no me gustó, pero no lo odié. Sin embargo, disfruté de la apariencia de respiración, del asiento trasero del automóvil, y parecía que mi visión había mejorado. Si bien los colores eran más vibrantes, no eran ninguno que no puedas ver con tus ojos humanos. El viaje por la tienda fue accidentado y feo. Mi amiga rompió algo. Intenté que me dejara comprarlo, me criaron con el lema de si lo rompes, lo pagas. Ella se negó, y la llevaron de regreso a la trastienda, con los encargados de seguridad, y fue expulsada de todos los centros comerciales Camart, de por vida. Me senté al frente esperándola, todavía viajando y luchando contra las alucinaciones, que seguían invadiéndome. No hice ninguno de los que podrían llamarse viajes místicos, como me sucedió con el primer viaje de Salvia. Salvia 1. Mi primer viaje con Salvia Divinorum fue extremadamente agradable. Me había puesto un poco de Beethoven, y lo experimenté con una sensación muy leve de sinestesia, particularmente, en comparación con la sinestesia de la experiencia cercana a la muerte. Podía ver la música. También me di cuenta del hecho, de que el sonido tiene presencia física. Por alguna razón, pensé que este era el más increíble de los descubrimientos. Que aunque atraviesa paredes, es físico, ondas de sonido. Entonces vi una alucinación, de que estaba en una orilla psicodélicamente brillante, dentro de una casa, mientras llovía afuera. Vi el océano, como el azul más vibrante posible, las olas con un blanco brillante, el fuego que crepitaba en el hogar, tan espectacularmente brillante y sinuoso, y que se ralentizaba de la manera más hermosa. El viaje fue muy corto, que es una de las razones por las que lo elegí, además de que es legal en mi estado. El descenso fue bastante suave. Fue una experiencia muy agradable, pero definitivamente fue un viaje, y así fue como se sintió durante y después. Salvia 2. En este viaje, experimenté la sensación de derretimiento físico, que no tuve la primera vez. Sentí como si la parte superior de mi cabeza, se derretiera en gotas, como cera brillante. Lo encontré extremadamente incómodo. Cuando comencé a sentirme incómoda, seguí imaginando a gente, entrando en la habitación para ayudarme. Tan pronto como me di cuenta, de que en realidad no estaban allí, desaparecían, y entraba la siguiente persona en la habitación. Esto sucedió varias veces, molestándome cada vez. Siempre era alguien que no me hubiera gustado que entrara en la habitación, cuando me sentía vulnerable, e incapaz de defenderme. Ahora bien, fue una experiencia muy incómoda, pero finalmente logré levantarme de la cama, e ir a llamar a un amigo. Terminé siendo demasiado abierta con él, y lamenté haberle contado la mayor parte de lo que hice. Durante mi conversación con él, recordé cosas en las que había tratado de no pensar, y de las que nunca había hablado con otra persona. Me daba cuenta de que lo estaba haciendo, pero me sentía obligada a continuar. En realidad, se comportó de manera bastante agradable y serena al respecto, pero me hizo sentir violada, no por él, sino sólo porque le había contado secretos que no quería revelar. No fue necesariamente atemorizante o aterrador. Me dio una idea de en quién confiaba, y en quién no, y realmente me ayudó a resolver algunos traumas, en torno a esos recuerdos que conté. Aún así, no lo he vuelto a hacer, porque no disfruté la experiencia. Morfina. Me dieron morfina en el hospital. Anteriormente, sólo había experimentado algunas alucinaciones menores, como paredes que se arremolinaban levemente, o sillas que se movían como una especie de alga marina, durante uno o dos segundos. Sin embargo, esta vez en particular, sentí que no podía respirar, y cuanto más trataba de deshacerme de la sensación, más intensa se volvía. Comencé a buscar lo que oprimía mi pecho. Una parte de mí sabía racionalmente que no había nada allí, y que estaba respirando, pero seguía hiperventilando, y las paredes seguían moviéndose hacia mí en mi visión periférica. Finalmente lo soporté en silencio, obligándome constantemente a dejar de intentar quitarme la bata del hospital, para evitar que me ahogara. No quiero volver a tomar morfina nunca más. Sentí como horas de no poder respirar, a pesar de que mi saturación de oxígeno en sangre era perfecta. Entonces, toma lo que te guste de todo esto. Hay diferencias radicales entre mis viajes, y mis experiencias cercanas a la muerte. Todas mis experiencias cercanas a la muerte, tuvieron la misma sensación de perfecta lucidez, de ser reales, y todos mis viajes, compartían la sensación, de estar controlados por la droga, no por mí. También eran ineludibles hasta su propia conclusión, y yo no tenía la opción de terminar con ellos, mientras la droga todavía estaba funcionando en mi sistema. Fin. Fin. Fin.